...semana y te veo el domingo. Nos ponemos en marcha, bienvenidos, buenas noches. Tanta propaganda se le ha hecho y tantos millones y millones y millones de dólares hemos gastado todos los argentinos en políticas de género que utilizó a la mujer para hacer grandes negocios y para hacer política. Yo soy de todos muy chocados por esta situación esperando que se resuelva rápidamente, que se resuelva rápidamente la justicia y la resuelva. El amor de tu vida, que soy el amor de tu vida. Te amo, ya te amo. Yo fui compañero del gabinete desde el 2003 con Alberto Fernández con Alberto Fernández y durante toda la gestión vi actitudes que sabía que irremediablemente íbamos a terminar en esto. Cristina es la persona que lo eligió, tiene toda la responsabilidad. Bueno, las novedades a esta hora de la noche, Lourdes, las vamos a pasar en limpio. Ya está Karina Banfi. Muchas gracias, Karina, por esta deferencia para con nosotros. Gracias, Yamil Santoro. Además, un protagonista del día por propósito de lo judicial. Exactamente. Más que judicial, administrativo, diría yo, por ahora. Por ahora. Por ahora es administrativo porque es un planteo que hace la Fundación Apolo con Yamil Santoro a la cabeza solicitándole a ANSES que le quiten la asignación de privilegio que cobra Alberto Fernández por haber sido presidente de la Nación. Sí, que no es una asignación de privilegio. La asignación a un expresidente se la considera de privilegio. Son poco más de 13 millones de pesos, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí lo que hay que aclarar es que sí es de privilegio en contraposición a las que son a cargo de una contraprestación por parte de los ciudadanos. Digamos, el grueso de los mortales pagamos toda nuestra vida laboral para eventualmente retirarnos con una contraprestación jubilatoria. En algunos casos, la ley 24.018 lo que contempla es que por los servicios prestados a la patria, el Estado Nacional les reconoce una asignación, pero que hay algunos supuestos que ha fijado la Corte Suprema al respecto, donde el mérito, el buen desempeño son condición de validez. Esta es la presentación que vos hacés porque, claro, el gobierno dice efectivamente cuando todos dicen, mira, hay que quitarle la jubilación, el gobierno dice no es mi atribución, lo tiene que hacer la justicia en todo caso, no lo puede hacer ANSES. Entonces, bueno, vos fuiste a la justicia y la justicia y un juez es el que dice si es idóneo o no para cobrar esa jubilación, porque ¿cuál sería el motivo para quitársela? Bueno, primero hay varios casos que, digamos, de algunos públicos y notorio conocimiento como el caso de Fabiola, donde Alberto estaría bastante complicado. Pero sí ya hay un precedente donde está fijada la culpabilidad o la responsabilidad de Alberto que casualmente se desprende de otra denuncia penal nuestra que es el Olivosgate. Si bien esa no terminó con una condena porque Alberto hizo una probation, en la práctica ya hay una asunción de responsabilidad que daría el pie para plantear la caída del beneficio. Porque es cierto, él incumple un decreto de su propia autoría. Correcto, y aparte como autoría máxima de la administración nacional, él no solamente sanciona la norma, sino que es la responsable de hacerla cumplir y el mismo arbitra de los medios para incumplirla. Digo, el Olivosgate, la foto que hace poco cumplió, cinco años, no, cuatro años, perdón, digo, es la muestra de uno de los casos de corrupción más flagrantes y absurdos de la historia reciente argentina. Estamos a punto del 12, ¿cuándo es 12 de agosto? La semana próxima, el lunes creo que es 12. 12, el lunes. El lunes se cumplen cuatro años que en esta pantalla, yo estaba allá a las dos y media de la tarde, ahí estaba parada Guadalupe Vázquez. ¿Podés mostrarme esa pantalla? ¿Podés mostrarme esa pantalla grande? Así sin nada, no importa ahora, ¿eh? Atrás de Karina Manfi. En esa pantalla estaba Guadalupe. Me muestro una foto, es esta foto. Yo estaba allá, no podía salir de mi asombro. Fue dos y media de la tarde. Sí, estamos viendo la foto, sí, Juan Cruz, te sigo. Lo que digo es que muestren en ese lugar, ahí, donde está la foto ahora. Bueno, entonces, efectivamente, nos quedamos como impactados, choqueados. ¿Sabés qué? No salí de mi asombro. Por la noche, toma otro vuelo y esa foto se convierte en la foto del año, triste y trágicamente, que marcó un antes y un después para el gobierno, que yo creo que sepultó la credibilidad, no quiere decir el poder político, si la credibilidad, y que masificó de mal modo la imagen del presidente. Y a partir de allí el presidente tuvo que salirse de la pandemia, porque ya no era argumento, recuerden, 12 de agosto de 2020. 12 de agosto. Lo que vimos de Fabiola fue la madrugada del 13 de agosto. O sea, casi en simultáneo a que esto se daba a conocer, eventualmente Fabiola recibía golpizas de... ¿2021 lo conociste? Sí. ¿Qué dije? 12 de agosto de 2020. Muy bien, gracias por la aclaración. Fue un año más tarde. Tres años, exactamente, no cuatro, tres años, 2021, correcto. 2020 ocurrió el hecho. Exacto. En 2021 nos enteramos del hecho ocurrido. Un año después, largo. Bueno, yo creo que efectivamente esa foto ya era todo un síntoma de decadencia, y bien pone Yamil el acento ahí, porque entiendo, Karina, ayúdame, que podría un juez decir, mira, acá hay harta evidencia respecto a un incumplimiento que podría meritar una sanción al menos ejemplificadora para quien ejerce la máxima magistratura e incumple un propio decreto en una situación tan extraordinaria como una pandemia, o me equivoco. No, por supuesto, puede ser una medida. Yo no sé qué pasó con Vudú, no sé si vos Yamil sabés, pero cuando hay una comisión de un delito, incluso con este tipo de gravedad, la medida de cortar ciertos estipendios que uno le da con el erario público, podrían ser suspendidos mientras tenga que cumplir alguna pena. Nunca se lo sacaron. No, y de hecho está condenado, ¿no? Ahí el Código Penal igual lo que establece es que se le suspende el beneficio a la persona, pero se lo asignan a sus familiares, a sus deudos. Al niño, acá, ¿cómo se llama? Francisco. Lo que nosotros estamos planteando es que directamente se corte el beneficio. O sea, acá hay un tema concreto donde este es un reconocimiento que de hecho fue pensado porque hubo varios presidentes en la República Argentina que luego de haber ejercido su cargo terminaron en la pobreza extrema. Entonces, primero, como un reconocimiento al rol que cumplieron. Pero aparte, para evitar tentaciones en el cargo, se pensó este instituto no para premiar corruptos ni para premiar personas con conductas inmorales. Advierto, en cualquiera de los casos, los expresidentes son bien pagados en el mundo en términos generales. Muchos tienen incompatibilidad de volver al sector privado por años, por mucho tiempo, porque justamente manejan información privilegiada y demás. Claro, totalmente. Con lo cual yo creo que el beneficio de un expresidente, por eso llamarlo jubilación de privilegio, a mí me hace ruido, porque sí creo que hay jubilaciones de privilegio que son otras. El que está con dos años de diputado o senador con el mayor... Ahí tengo un punto, para mí es un régimen especial. Es un régimen especial. Un régimen especial como tantos otros. Y tiene que ver justamente... El trabajador de la minería, el del trabajador de subte... Sí, no lo podemos mandar a trabajar de gerente de un banco después de haber ejercido la presidencia. Lo que sí hay que pensar y repensar todos esos regímenes, teniendo en cuenta también que hoy los presidentes, por lo menos en nuestro entorno, son cada vez más jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con gente que está ocho años dedicado, abocado a esto, y después terminamos quizás en un régimen atado a no poder ejercer ningún otro tipo de trabajo o que pueda ser un poco más optativo, holgado? Y que en estas cuestiones que decía recién Yamil, que tiene que ver con la integridad y la conducta ejemplar que se supone que tienen que llevar adelante los presidentes, parece que nosotros hemos naturalizado de alguna manera a la corrupción, lamentablemente, porque nunca hemos pensado algún tipo de castigo en términos de la integridad y la ejemplaridad, pero viendo las imágenes de ayer, yo quiero transmitir que yo estoy asqueada de la vida personal de Fernández, estoy asqueada. A mí me da vergüenza, me da vergüenza ajena. Uno puede hablar a partir de sus actos públicos, pero cuando ya vemos que sus actos privados manchan su reputación, su entorno, la verdad es... Vimos imágenes en el sillón de la presidencia. Exacto. Utiliza el ámbito público para hacer su vida privada, ¿no? Exacto, chichoneando. Lo hizo en el ejercicio de la presidencia. Grabándose, parece un... En el salón presidencial. Papanatas, perdón. En medio de una situación extrema de padecimientos múltiples. Absolutamente. De personas que no podían despedir a sus seres queridos, no podían asistir a terapias. Se suspendió, entre otras cosas, el régimen de comunicación para parejas separadas que tenían un hijo que determinado tiempo estaba en la casa de alguien y después en otra. No pudimos despedir. Se reconstruyó durante 45 días de manera posterior, o sea, se vulneraron derechos tutelar muy importantes como los del niño. No pudimos despedir a nuestros seres queridos que morían. Entonces, yo creo que efectivamente, Alberto hoy no puede dar clases en la UBA, ya renunció, ya no tiene cargo en el partido justicialista, probablemente pueda, eventualmente, vivir en el exterior si no termina con una condena firme. En principio, la pena máxima, ¿cuál sería? Hoy no puede salir del país, pero en este momento él está, todavía no le imputaron realmente de lo que va a ser el delito. Hay que ver qué decide Ramiro González, qué delito le imputa, porque también quiere hablar primero con la víctima. El testimonio de Fabiola... ¿Por qué Ramiro González no arriboló? Que yo tenía intención, tenía creído que era el que llevaba la instrucción de la causa. Es así. La causa, seguros, la tenía el juzgado federal número 11, a cargo, actualmente, de Julián Arcolini, después del fallecimiento de Claudio Bonadio, con el fiscal Carlos Rígolo. Cuando descubren estas fotos y estos chats de Fabiola con María Cantero, inmediatamente arman un expediente reservado. Correcto. Con ese expediente reservado es que Fabiola Llanes termina denunciando a Alberto Fernández, entonces, inmediatamente le delega la investigación a Rígolo y Rígolo le dice al juez, no, hay que sortearlo esto, porque no es lo mismo que la causa seguros. Sí o sí, o sea, legalmente lo tenés que hacer. Y eso sí es hoy. Se sortea, hoy se sorteó por la mañana y por sorteo recayó en el juzgado federal número 10. ¿Quién es el titular del juzgado federal número 10? Ercolini. También, porque está subrogándolo. No, no, ese es el del. Ese es el del. El 10 es del. Qué complejo. El 11 es el que subroga. Entonces, en el 10, este año, está trabajando junto al fiscal Ramiro González. Con lo cual, el fiscal ahora, para esta etapa de instrucción, investigación, que ya tiene secreto de sumario, entiendo. Claro. Finalmente, el fiscal federal Ramiro González y el juez es el mismo que la otra causa Ercolini, aunque sean dos juzgados distintos. Exactamente. Lo cierto es que hoy el fiscal Ramiro González se había pedido el día y estaba firmando Carlos Rívolo por él, porque cuando un fiscal no está, siempre tiene otro que firma por él. Entonces, en ese contexto, Rívolo es el que pide el allanamiento de la casa de Alberto Fernández para secuestrarle el teléfono celular. Entonces, no estaba tan perdido. Fue Rívolo el que firmó el allanamiento por el cual se le secuestra el celular. Pero ya es la causa de Ramiro González. Lo que pasa es que tiene tanta rigurosidad técnica a la abogada, o sea, Lourdes, que a veces cuesta seguirla, pero su rigurosidad está muy bien. Porque el que firma Rívolo, en las condiciones que recién marcaba, pese a que es el fiscal Ramiro González el que va a tener que llevarla ante la investigación. De Silvina Irene Carreira, que es la abogada que nombró Alberto Fernández. Sí, poco se sabe. Sabemos que es una abogada penalista. ¿No de familia? Tiene una especialidad en familia, conoce de temas de familia, pero es penalista. O sea, no está nada mal. Es más o menos como la unión de Gallego con D'Alessandro, porque fueron los dos a ayudarla a Fabiola. Bueno, ya están unidos sentimentalmente, digamos. Ok. Gallego-D'Alessandro, un abrazo. Claro. Hoy corroboré que esta abogada está habilitada en el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, así que, bueno, él ya la designó, ya está en el expediente. Hasta esta tarde no había todavía designado su abogada, más allá de que estaba circulando. Acá está la designación formal que aparece en el expediente, que fue después de las 7 de la tarde. Exacto. Después de las 7 de la tarde ingresó en el expediente esta designación de su abogada, Silvina Irene Carreira. Un dato. Fue vicepresidente del Colegio de Abogados de Avellaneda, Lanús, de Avellaneda Lanús, y apoderada en la provincia de Santiago del Estero. Sí. Me cuentan que tiene una relación bastante estrecha con alguien que es un personaje que habría que seguir un poco más de cerca en los próximos días, que es Bindi. Un empresario que tomó medios, un empresario muy vinculado a Santiago del Estero. Y a otros casos. Bindi, por caso, abogado histórico de... de Leonardo Fariña, lo tuvo en sus inicios Leonardo Fariña hasta que decide ser arrepentido en la causa, ¿no? Al principio decían que lo había armado todo. Bueno, no sé cuál es la conexión. El que había tenido Extra TV, ¿te acordás? Sí, sí, Extra TV, que en algún momento decidió echar a todos los que estaban muy cercanos al kirchnerismo. Correcto. Para, bueno, lavar un poquito la cuestión y tal vez acercarse un poquito al mileísmo, digamos. Sí, y terminó cerrando. Eso. Un dato que me parece llamativo, aunque es muy común en los golpeadores, cuando son denunciados busquen abogadas mujeres para que los defiendan. Entonces, me parece que ahí está la estrategia judicial que está armando seguramente Alberto Fernández para defenderse. Obviamente lo que, bueno, va a ser, creo, muy difícil después de las imágenes y el impacto público que ha tenido esto. Y por esa cuestión es que, Mariana Barbita, decidió no patrocinarlo en esta investigación porque ella es justamente una abogada con perspectiva de género. Barbita, que Luis Majula ayer decía probablemente asumiera también la defensa en esta causa. Yo te dije que ella me había dicho menos. Vos dijiste no, hablé con ella, no, y efectivamente no. Dos días seguidos me lo dijo él. Yo creo que la información de Luis era buena porque Alberto quería. Sí, sí, él quería. Pero yo creo que se encontró con la negativa. Y probablemente, digo, es muy difícil porque uno no puede prejuzgar en ningún caso, pero esa negativa es muy importante porque es alguien que niega defender fruto de su historial a alguien que además lo va a seguir defendiendo en una causa muy compleja. Yo te sigo defendiendo pero en la que tiene cuestiones de violencia de género yo no te voy a defender. Igual, un dato no menor hablando de prejuzgar, fíjate que hoy Cristina, Guado y otros tantos... La prejuzgaron. No, no, lo condenaron. Lo condenaron. Directamente. Y alguna información manejan. Digo, esto no es un hecho aislado. En algunos casos era un secreto o algo que se comentaba a voces que Alberto ha tenido una línea de inconducta a lo largo de su gestión. Era una constante. De hecho, nosotros habíamos denunciado una multiplicidad de entradas irregulares a la Quinta de Olivos durante la pandemia. Lo del Olivos Gate de alguna manera coptó la atención de la opinión pública pero había muchas visitas entre ellas la de Tamara a la Quinta de Olivos que fueron una constante. Entonces, creo que llegó un momento donde se dieron cuenta que ya no había ni por qué ni había forma de sostenerlo y directamente han salido a entregarlo no solamente guardando silencio sino condenando. Yo repito lo que dije anoche. Acá se trata de información que consta en un expediente judicial a propósito de una investigación que nada tiene que ver con otra cosa que no sea una eventualidad de un delito de corrupción a la secretaria privada de toda la vida de Alberto Fernández en cuyo celular encuentran cuando hacen los peritajes las cuestiones que se han revelado respecto a Fabiola. Luego, los videos que se ven que uno podría decir es un carpetazo como lo dije ayer de la SIDE tradicional de los sótanos de la democracia argentina son extraídos del celular que Alberto Fernández le da a su hijo Francisquito celular que hoy tiene Fabiola con Francisquito en Madrid Francisco es su hijo o sea en ese celular es que Fabiola encuentra esto y no sabemos cuántos videos más no sabemos qué más hay yo no quiero extralimitarme en nada volviendo a la palabra extralimitar simplemente narrarles lo que estamos viendo entonces ¿cuántas cosas adicionales podrían conocerse? Desconozco yo creo que con esto es más que suficiente en cualquiera de los casos es que no va a ser a ver va a ser muy importante hay dos cuestiones en estos casos Paulino que son muy importantes una tiene que ver con la prueba todo lo que aporte Fabiola Yañez después de encontrarse con su abogada el celular de ella con todos los mensajes los videos todo y el celular que tiene en su poder que era de Alberto Fernández que corrobora que se mandaban los mensajes y que no había ninguna edición ni nada eso va a ser fundamental para la causa y otra de las cuestiones fundamentales una vez que ella preste declaración testimonial acomode las cuestiones en tiempo y forma de cómo pasaron cómo ocurrieron y ordene un poco a la justicia cómo fue todo va a ser importante la pericia psicológica que realicen ¿por qué? porque también se va a ver si hubo un trauma de toda esa situación que ella dice haber vivido y que hoy termina denunciando a la justicia dicen muchos que el argumento de Alberto Fernández va a decir que tenía alguna patología psiquiátrica ella algunos dicen eso otros dicen pero no me quiero adelantar a lo que eventualmente Alberto Fernández va a contar en serio el país y vamos a conocer en las próximas horas estamos al caer de todo lo que Alberto dijo en esa entrevista que entiendo fue escrita durante una hora y media con el diario del país donde él decide romper el silencio yo creo a mi modo de manera tardía a destiempo porque si nada fuera cierto él hubiera salido casi en simultáneo yo recuerdo la tapa de Clarín cuando a Máximo Kirchner le indelgaron una cuenta en el exterior de dos millones de dólares fue la única vez que Máximo Kirchner que ha sido una nota dijo no, no es mía acúsenme de lo que sea la tenía en conjunto con Nilda Garré se suponía sí, con Nilda Garré era punto no salió para decirte otras múltiples cosas que le indelgaron no, no, yo no soy es así ahora Paulino yo hago un análisis en esta cuestión porque él tiene que ir a hablar con un medio español primero porque Fabiola vive allá entonces ¿no se podría tomar eso como una parte de amedrentamiento hacia Fabiola Yañez y la justicia tenerlo en cuenta también como un agravante porque vos pensá que la justicia a él lo restringió de todo tipo de comunicación con Fabiola eso no es un tipo de comunicación no lo había pensado está muy bien Karina a mí me parece es un psicópata y creo que no hay ninguna excusa ninguna porque si no entramos en el síndrome de la pollera corta ¿no? bueno ella tiene una patología ella, ella, ella en realidad tenemos nada nada justifica que una persona le pegue a otra y que además a mí lo que más me preocupa no sólo en esta causa que es criminal porque la podría haber matado y no sabemos cuántas veces sucedió esto como decía Lourdes hay todo un trayecto del golpeador y de la vida que tuvieron que llevar juntos incluso hay dos hechos que se tienen que ver si ella estaba embarazada y sufrió este tipo de violencia cuando estaba embarazada y también el hecho de retenerla en el domicilio en Olivos en el lugar porque eso habilita la puerta hacia otra comisión de delitos por parte de él pero el entorno a mí lo que me preocupa es el entorno de Olivos que es el mismo entorno que permitía ingresar gente permanentemente durante la pandemia que vimos permanentemente como era un viva la pepa mientras nosotros estábamos llorando en nuestras casas a nuestros muertos sin poder velarlos o asustadísimos por poder morirnos todos y ellos vivían una realidad paralela y en ese contexto hay una humertad de todos que la incluye a la secretaria desalentando en vez de apoyándola para que haga la denuncia darle la fuerza para que una mujer tenga que ir incluso a denunciar al presidente de la nación lo que hace es desalentarla y dejarla cada vez más sola eso realmente habla creo del recorrido más perverso que tiene justamente la violencia de género la violencia contra la mujer y sobre la que tenemos que poner el ojo permanentemente para que no se agoten un estado que avale todo tipo de políticas públicas para erradicar la violencia contra la mujer algo cortito Polino sobre esto nosotros justamente presentamos recientemente una denuncia contra el entorno porque un hecho concreto un responsable por ejemplo directo vinculado al tema petinato fue Cafiero cuando se conocen todos los ingresos y egresos de la quinta de olivos y se empieza a discutir de qué hacían estas señoritas entrando a altas horas de la noche y demás Cafiero sale a declarar públicamente que todas tenían una razón de ser oficial y vinculada a cuestiones de gobierno laboral laboral y sus responsabilidades esenciales son primero la de garantizar el buen funcionamiento de la administración pública nacional entre ellos el control del ingreso y los egresos por ejemplo la quinta de olivos pero aparte tiene la vocería oficial de gobierno por ley de ministerios entonces la propia persona que representaba al gobierno sale a mentir de un hecho que o debía conocer o conociéndolo mintió y te agrego que era jefe de gabinete y después se convirtió en canciller y te agrego algo más por lo que dijo Cafiero que lo dijo incluso en una interpelación del congreso en una pregunta que yo le hago al jefe de gabinete en ese momento Cafiero yo inicio un pedido de acceso a la información preguntando cuál era cuántos empleados tenía Fabiola ya que eran todos empleados de Fabiola en el día de cumpleaños ahí comenzamos un derrotero judicial que terminó en una condena sobre Fabiola y a partir de ahí yo empecé a seguir todo su recorrido como primera dama y acá yo vi un síntoma hoy con el diario del lunes donde ella se tomaba algunas licencias por ejemplo cuando hacen un viaje no sé si se acuerdan Fernández que hizo algo Malasia París Italia algo así en donde ella hay tramos que se toma una semana en París con su amiga su confidente no va a Bali con él no lo acompaña a Bali porque supuestamente tenía que ir a Roma a verlo al Papa al Papa pero es pero se quedaba el periodo de tiempo y dicen que algo pasó en Francia que hace que ella decida no ir a Bali y eso sí pero lo que yo tengo registrado es que ella se quedó de turista con su amiga Mara Fiotti en ese periodo entre París y Roma gastando recursos públicos porque en realidad Bali era un viaje muy institucional y seguramente menos apetecible que París pero esas licencias tienen que ver con esta cosa que también ayer se contaba de las compensaciones que tiene el violento después cuando se arrepiente ¿no? y entonces ella supongo que había ahí un nivel de toxicidad en donde iban generando bueno la violencia la compensación y la posibilidad de sostener hacia afuera una pareja que realmente estaba destruida vale la pena decir que además tenían un hijo y tienen un hijo en común lo tenían y lo siguen teniendo vos me preguntabas por qué qué pena le podría caber a Alberto bueno en el caso si nos basamos en que son lesiones leves Paulino las lesiones leves tienen una pena muy baja hasta dos años en el caso de que sean en contexto de género es justamente de seis meses a dos años si son lesiones leves sin contexto de violencia de género es desde un mes a dos años ahora si se agrava las lesiones podría ser hasta seis años de prisión para que se agrave que debería haber y tendría que demostrar un momento de homicidio por ejemplo no que le haya roto una pierna que tenga haya tenido el ojo morado más de treinta tiene que pasar más de treinta días para que se considere una lesión grave que no es si no sería simple lo producido le generó una imposibilidad o una afectación o una rehabilitación de más de treinta días bueno yo dificulto que eso sea lo que estemos asistiendo pero en cualquiera de los casos es un agravante haber tenido una probation que es una condena aclaro no es una probation lo que hizo fue una reparación integral eso es perfecto se llama conciliación por reparación integral el pago y a partir de eso lo sobreseyeron acuérdate que la familia de Soledad Muse no tiene antecedente penal no tiene antecedente penal con lo cual esto no marcaría un agravante o sea no sería un agravante para esto él tiene una mancha pero no es una una condena o sea que resolvió bien desde lo jurídico algo que podría pudo hacerlo con plata por eso lo llevamos hasta la corte planteando que no correspondía por el caso y sin embargo lamentablemente le dieron ese beneficio un millón de pesos pagó tres millones tres millones de pesos una vergüenza una vergüenza sí claro sí a la postre puesto en el contexto en el que estamos hablando bueno yo creo que es por supuesto el tema del día va a haber más capítulos se espera por la palabra Alberto Fernández ya está volando la abogada Mariana Gallegos para encontrarse con Fabiola Yáñez se van a reunir el fin de semana en Madrid y no descarto yo que este fin de semana Paulino sea el encuentro de la fiscalía con Fabiola Yáñez no lo descartes que sea vía Zoom vía Zoom no descartes están llegando además a Madrid efectivamente los nuevos guardaespaldas que van a tener incluso una erogación por parte del Estado argentino algo así como 30 y pico mil dólares 36 mil dólares viste que te dije el sábado llegaban mañana exacto van a llegar mañana bueno en el medio Alberto Fernández nombró a Silvina Irene Carreira que no es mediática que no es muy conocida la conoceremos ahora que la vamos a conocer y que es una apoderada de la provincia de Santiago del Estero y que además fue vicepresidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús o sea con vinculaciones con la política eso queremos marcar abogada penalista con especialización en familia según describen los medios por estas horas bueno más allá de esto después tenemos el lunes paro de docentes universitarios por tres días 72 horas hoy hubo una paritaria no hubo acuerdo le ofertaron 3% en agosto más 2% adicional a los docentes en septiembre con lo cual dijeron no agudizaron el conflicto van a un conflicto abierto con las universidades de 72 horas la semana que viene tenemos un conflicto en la provincia de Neuquén docente de 48 horas el paro para la semana que viene vienen ya de dos semanas de conflictos también en Córdoba veremos que pasa en Santa Fe y que pasa en Entre Ríos donde el gobierno ha dicho que va a hacer una nueva propuesta a los docentes que hasta aquí tuvieron una jornada de lucha ayer con el resto de los gremios estatales que se plegaron en provincia de Buenos Aires todavía no hay oferta ni a los estatales ni a los docentes veremos como se planta Kicillof la semana que viene después de un encuentro de ayer sin ningún tipo de propuestas por parte del ejecutivo y sigue adelante el paro de los trabajadores aceiteros hace cuatro días cuatro días que están parados todos los puertos de Rosario y el complejo San Lorenzo los más importantes exportadores de la Argentina siete de cada diez granos salen de ahí de los que exporta la Argentina bueno están parados y efectivamente prorrogaron la medida de fuerza por 24 horas más porque finalmente las cámaras empresariales no ceden que es lo que están pidiendo que les compensen el pago del impuesto a las ganancias tener un régimen parecido al de los petroleros no lo hace el gobierno nacional que sean los empresarios los que se lo paguen están lejos es uno de los agremios más vilicosos que tiene un secretario general desde el 2013 combativo que viene de la izquierda que ha logrado aumento de salarios muy por encima de la media que tienen salarios en la mayoría de los casos que desde que empiezan a trabajar pagan impuesto a las ganancias porque ganan más de un millón ochocientos mil pesos que no digo si está bien está mal lo que quiero marcar es en qué nivel está transcurriendo un conflicto que le podría privar al gobierno de reservas y de hecho por día se pierden dicen más de 10 millones de dólares más de 10 millones de dólares hacía esta referencia gremial porque pasan tantas cosas también en la Argentina de hecho en la Cámara de Diputados hay planteos respecto a derogar el decreto por el cual se le asigna la SIDE fondos reservados por 100 mil millones de pesos más allá de que no se logró imponer a la Comisión Bicameral ¿vos crees que eso está al caer y que la oposición podría reunir un número? y estamos muy cerca la verdad que eso se puede rechazar yo tengo una posición más que política legal está mal hecho ese decreto ¿por qué? porque hablan de 100 mil millones de pesos reservados para uso de infraestructura y la administración de la nueva SIDE y toda esa viola tres leyes la ley de administración financiera que dice que el Congreso de la Nación es la que tiene que disponer cuáles son esos fondos o sea que debería venir por una ley no por un decreto y saber en qué se va a disponer no reservados sino públicos la ley de inteligencia en el artículo 38 dice que todo lo que tiene que ver con infraestructura contrataciones es de acceso público y no es reservado solamente lo que se use para operaciones de investigación es dinero reservado y la ley de acceso a la información pública justamente en su excepción dice que todo aquello que es reservado menos lo que tiene que ver y refiere a la administración contrataciones estructuras contratos etcétera entonces la verdad si no dispone el gobierno retirarlo y hacerlo bien nosotros deberíamos rechazarlo porque está incumpliendo está violando tres normas que son estratégicas en la agenda del gobierno del Estado Nacional eso por un lado por el otro lado tenemos en el Senado el tema de jubilaciones que también digo un poco a la situación conflictiva que se avecina cómo se va a resolver en función de los votos hay posibilidades de modificación o aceptar la media sanción que nosotros habíamos votado en el Congreso la verdad desde abril no tienen ningún tipo de compensación de aumento las cosas siguen aumentando por más que la inflación siga bajando y creo que es un sector que hay que contener con un bono que quedó porque es muy sensible con un bono que quedó en 70 mil pesos fijo desde diciembre hasta acá para los que cobran la mínima o sea que una parte ajusta al ritmo de la inflación o más si se quieren ahora pero la otra no ajusta y esos 70 sobre una jubilación de 300 es más del 30% con lo cual hay un 30% que es fijo el 70% que se ajusta ya no es lo mismo que ajustar el 100% se entiende lo que quiero marcar por eso lo de la mínima están peleándola con una canasta además que aumenta por encima del promedio la canasta del adulto mayor el gobierno en el novatismo que tiene obviamente por obvias razones porque ellos mismos hablan de no venir de la política más allá que tienen actores que son muy relevantes como la verdad Guillermo Francos que es una persona que conversa mucho con el Congreso y trabaja mucho creo que tenemos que afinar un poco el lápiz principalmente para estos sectores que terminan volcándose a un nivel de sensibilidad muy grande en donde nosotros tenemos que lograr o buscar la manera de poder cubrirle las necesidades básicas Yamil tu denuncia finalmente en que el juzgado recayó como lo hablábamos antes es un reclamo administrativo que está en la ANSES primero perdón correcto con lo cual estamos a la espera de que el gobierno oficialice una posición al respecto sin perjuicio de lo que hoy el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que en principio el gobierno no estaría a priori dispuesto a revocar el beneficio previsional de hecho ya ese planteo también lo había hecho Graciela Ocaña y Marcela Campagnoli a las dos ANSES no les aceptó nada bueno ahí nosotros estamos esperando primero ver que respondan y que responden cuando lo hagan y en virtud de eso no descartamos seguir por la vía judicial bueno más allá de todo eso efectivamente hoy la AFIP reglamentó el pago anticipado de bienes personales que incluye los activos blanqueados recuerden que se reglamentó el blanqueo de capitales hay expectativa en el gobierno de juntar 5 mil millones de dólares veremos está aumentando el boleto del transporte urbano de colectivo en Córdoba a 940 pesos el fin de semana desde hoy aumentó el boleto de colectivo en Bariloche 955 pesos para los residentes en Santa Fe hubo una estructura de costos de relevamiento al ente de movilidad le pasaron las empresas que el boleto mínimo debería estar en 1423 pesos veremos están 940 por ahora bueno y después hubo paz cambiaria es más los dólares bajaron todos en torno a los 1300 el contado con liquidación y el MEP 1355 el dólar blue con el oficial corrigiéndose de a poquito achicando la brecha se juntaron dólares esta semana poco más de 100 millones de reservas hoy 3 millones poca cosa 3 empanadas pero de todas maneras es positivo no negativo en el gobierno había o estaban bastante envalentonados creen que la semana que viene si hay fuerte intervención del central quizás finalmente la brecha pueda achicarse un poco más y estar más en línea lo que el gobierno imagina para seguir anclando expectativas y reduciendo inflación que aparentemente en julio de todas maneras por el dato de la ciudad va a estar por encima del 3,6 3,7 en algún momento el gobierno se había encaminado a pensar en la idea de un 3,2 3,3 me parece que estaría bueno nos tenemos que ir a la pausa me dice Juan Cruz con cierto tino Yamil gracias por esta diferencia enorme placer y y